¿Sabías que Fiverr paga a ciertos creadores para hacer un tipo de vídeo en concreto? Seguramente has visto alguna vez uno de estos vídeos de gente que va a Fiverr y paga porque a alguien le haga un vídeo, o le haga una escultura, o le haga un dibujo. Son ideas súper originales que tienen millones de reproducciones. ¿Pero sabías que es la propia marca Fiverr quien les está diciendo de hacer este tipo de contenido? ¿Por qué? Porque saben que funcionan muy bien y saben que esos vídeos van a ser virales. Y los creadores encantados, porque no hay nada mejor que un sponsor les diga de hacer un vídeo que saben que va a ser viral y el producto estará integrado en el vídeo. Como empresarios y ejecutivos es clave que vayas a integrar el contenido del creador con tu marca. Y si quieres estar al día de las noticias de empresa, tendencias, mercado, etc., puedes hacerlo en el primer comentario. Chao.